¿Qué pasa si yo invierto y quedo cesante? Este es un tema. Un tremendo tema. Un tema que les da miedo, pavor, y en algunos casos paraliza a muchas personas. Y el miedo paraliza. El miedo paraliza, y esto es un temor. Ahora, súper en boca con la cantidad de personas cesantes que hay, tienen el miedo de darle el primer paso. A la hora de pensar en invertir en departamentos que se paguen solos, no somos todos iguales. Pero, si nos cuentas un poco más de ti, tal vez podamos crear el contenido que te prepare para transformar tu capacidad de pago o de ahorro en capitalizar tu futuro a través de la inversión inmobiliaria. Sean todos muy bienvenidos a nuestro programa Inversionista Digital 818, donde vas a encontrar mucha información sobre cómo invertir en departamentos, que se paguen solos. ¿Qué necesito para saber en invertir en un departamento que se pague solos? ¿Dónde están? ¿Cuál es la mejor ubicación? ¿La orientación? ¿La tipología? ¿Cómo consigo el crédito? ¿Qué otras cosas tengo que saber? ¿Cuáles son los ratios que tengo que saber para invertir? Todos los departamentos se pagan solos. Es cosa de llegar y comprar. Están en cualquier parte. Para todos esos secretos, nosotros trabajamos todos los días junto a Ignacio Corrales, aquí director de marketing de brokers digitales, en preparar un tema. Y el tema especial del día de hoy es... El tema del día de hoy, señor director, si me ayuda con el tema del día de hoy, como lo había pedido, ¿qué pasa si yo invierto y quedo cesante? ¿Qué pasa si yo invierto y quedo cesante? Este es un tema... Tremendo tema. Un tema que les da miedo, pavor y en algunos casos paraliza a muchas personas. Y el miedo paraliza. El miedo paraliza y esto es un temor. Ahora, súper en boca con la cantidad de personas cesantes que hay, tienen el miedo de darle el primer paso. Uno de los miedos que nos paraliza para tomar decisiones de inversión, como lo que significa una inversión de largo aliento, como la inversión inmobiliaria, específicamente la inversión en departamentos de renta residencial, es decir, departamentos que están pensados y comprados para ser arrendados. Y tenemos la expectativa de que ese arriendo sea mayor al dividendo. Hay un miedo muy grande a la cesantía. Es, ¿qué pasa si me echan? ¿Qué pasa si pierdo mi pega? ¿Qué pasa si no tengo...? Básicamente es, ¿qué pasa si no puedo pagar el crédito hipotecario? ¿Ok? Y aquí hay que diferenciar dos grandes etapas o momentos en el tiempo muy distintas, una de otra, bajo la misma situación de cesantía. ¿Ok? La primera es cuando yo efectivamente ya tengo mi crédito hipotecario. Ya me entregaron mi departamento, saqué mi crédito hipotecario, mi crédito hipotecario, digo. Y estoy, de alguna manera, cesante. Ya, entonces, estaba yo diciendo que hay dos grandes momentos en el tiempo, muy distintos unos de otros, cuando enfrentamos una situación de cesantía. El primero, yendo de adelante hacia atrás en el tiempo, es cuando yo me quedo cesante, ya teniendo un crédito hipotecario en mi espalda. ¿Ok? Esta es una situación de pavor, cuando tú especialmente has invertido, no en renta residencial, sino que más bien en tu casa propia. ¿Bien? Te compraste tu casa, con un tremendo esfuerzo, juntaste renta eventualmente con tu pareja, y quedaste con una cuota súper alta para poder tratar de pagarla en menos cantidad de años, y quedaste con el agua hasta el cuello, y resulta que quedaste cesante. Este es un miedo que da muy, muy grande. Muy grande. Porque es tu casa, viejo. Entonces, es lo primero que tienes que pagar, es el techo donde tú estás viviendo, y a mucha gente le da mucho miedo a esta situación. Cuando es renta residencial, la situación cambia un poquito, porque dado que es una renta residencial, si es que tú llegas a perder ese departamento por no pago del dividendo, es una situación muy desagradable. ¿No es cierto? Que te rematen un departamento, que te rematen un activo, vas a perder probablemente todo lo que hayas ahorrado si llegaras a esa situación, pero por lo menos no es tu casa. ¿Ok? Y el banco sabe de esa situación, y por lo tanto sabe que tú estás dispuesto a eventualmente tirar la esponja, tirar la toalla, desistir, y dejar que el banco remate, o que la institución financiera remate la propiedad. Y dado que el banco sabe de esa situación, le asigno un mayor porcentaje de riesgo a la inversión de renta residencial, y por lo tanto, te exige un mayor monto para el pie habitual. No es una regla, por cierto, esto es un supuesto el que estoy diciendo yo aquí. Pero tiene lógica, ¿cierto? Es que hay un riesgo mayor al que yo, de alguna manera, como banco, como institución financiera, la persona, le estoy prestando el crédito hipotecario, desista, o cese con el pago de la cuota hipotecaria, dado que es una inversión, y por lo tanto, ah, ¿qué tanto? Pierdo 10 millones de pesos, 15 millones de pesos, ya filo. No tengo cómo pagar, y por lo tanto, ya filo, chao, lo pierdo. Entonces, por lo tanto, ese es el primer efecto que se produce, que es perder ese porcentaje. Ahora, al mismo tiempo que eso es verdad, también es verdad que cuando son de renta residencial, y tú inviertiste correctamente en un barrio emergente con alta demanda de arriendo, en donde el arriendo es mayor al dividendo, o a lo menos igual, y el departamento lo mantienes arrendado, el arriendo paga dicho dividendo. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, el riesgo, una vez que pasaste el periodo de sacar el crédito hipotecario, y obtienes el arrendatario, y logras, perdón, que el arrendatario pague dicho dividendo, y aún mejor, cuando logras que esa diferencia sea en un 20, en un 30, en un 40% por sobre el dividendo, es decir, el arriendo vale 300.000, y tu dividendo es de 200.000, por ejemplo, es una situación maravillosa, porque generas flujo de caja positivo, y son 100 lucitas viejos que te llegan siempre, salvo haya un cambio de arrendatario. Entonces, si estás cesante, y tienes tu departamento arrendado, y el arriendo mayor al dividendo, es un escenario que tú deseas tener, porque, en el fondo, esas 100.000 pesos te van a ayudar a pagar el arriendo, y si tienes dos propiedades, en esa situación, eventualmente, son 200, y si son tres propiedades, eventualmente, o sea, la diferencia es mayor, es decir, la rienda es en 500, y el dividendo es 300.000 pesos, son 200 por 200, son 400, ya pagas un arriendito, por aquí, por allá, logras sobrevivir. Entonces, es una situación deseable. ¿Bien? Es un aspecto positivo de la renta residencial, que te genera esa renta pasiva, le llaman a algunos. La renta pasiva es ingresos que te llegan, sin tú tener que vender tu tiempo, que en este caso, es trabajar para otra persona, ¿no es cierto? Y el hecho de quedar cesante, te impide, ¿no es cierto? Encontrar a alguien que esté dispuesto a comprar tu tiempo. Eso es básicamente que hay que vender tu tiempo. ¿Cierto? Bien. Y luego, viene un periodo riesgoso de la renta residencial ya teniendo un crédito hipotecario, que es cuando te quedas sin el arrendatario por vacancia. No es lo mismo que el arrendatario no pague, que es un riesgo a la calidad del arrendatario, lo cual se resuelve de múltiples maneras, entre ellas, un buen contato de arriendo, una buena empresa que te seleccione bien el personal, un seguro de arriendo, lo hemos conversado reiteradas veces en este programa, etcétera. Una serie de checklists, una especie de lista de tareas que hay que hacer para poder arrendar a un buen arrendatario que pague bien y que cuide tu propiedad. ¿Cierto? Pero eventualmente ese arrendatario, sobre todo en departamentos chiquititos, ¿no es cierto? De un dormitorio y un baño, departamento de estudios, kitchenette, loft chiquitito, o departamento inclusive de dos dormitorios, eventualmente hay un recambio. Y entre que sale y entra un nuevo arrendatario un periodo, una semana, dos semanas, o un mes. O dos meses. Yo te recomendaría que ajustes el valor del arriendo para que sea lo más rápido posible el cambio. En algunas ocasiones, sin ir más lejos, ¿qué hora es? 8.38. Sin ir más lejos, les voy a contar una pequeña historia. Hace unas seis semanas atrás me llama un amigo muy cercano mío que trabaja en la banca internacional del banco BCI y me dice estoy muy preocupado, Ignacio, porque llevo ya un buen tiempo sin poder arrendar mi departamento. Ese departamento que me recomendaste comprar, ese mismo donde tienes tú y la inversión tu señora, ¿te acuerdas? Por supuesto, ¿cómo no va a acordar? ¿Cómo olvidarlo? Por supuesto que me acuerdo. No he podido arrendarlo, me dice. Lo primero que le pregunto es, ¿ok, ¿lo tienes con un corredor? Sí, por supuesto, ¿qué me recomendaste tú? Fantástico. ¿Y ese corredor qué te dice respecto del arriendo? Me dice que está un poquito caro, ¿ok? Y le hice ver algo que para mí parecía obvio, pero para él al parecer no era tan obvio. Y es que un mes sin arriendo, un mes sin arriendo eran 300.000 pesos, 270. Él lo tenía en 290. Un mes sin arriendo son 300.000 pesos menos que él recibiría. Por bajar 10.000 pesos, es decir, de 290 o ponle que lo baje 50.000 pesos, que lo arrienda en 250.000. Por bajar los 50.000 pesos, es decir, por dejar de ganar 50.000 pesos, 40, 30, da lo mismo, ¿ok? Se entiende el concepto. Sí. Por dejar de ganar ese platita recibiría todo el arriendo y no tendría nunca que pagar el dividendo. Estaba muy preocupado porque se le venía, ¿no es cierto?, la primera cuota del crédito hipotecario y él no tenía arrendatario todavía. Le dije, mira viejo, muy simple, baja el valor del arriendo e intenta ser el más barato de toda la torre, ser el más barato o al menos igual al más barato. Lo arrendó al tiro. Al tiro. Pero no pasó una semana, me llamó a estar arrendado. Es más, la inmobiliaria, la corredora, cuando la llamé con esta situación, me dijo inmediatamente que tenía un candidato y me sugirió que lo arrendara por tres meses a un precio aún más bajo y con pago del, ¿cómo se llama esto? A contar desde diciembre diferido que sube por el tema de la pandemia. Exactamente, con pago diferido aumento a 300 mil pesos, ¿me entienden? Entonces no tengo que hacer un recambio de arrendatario. Y al mismo tiempo le sugirió que la garantía también se pagara diferida, es decir, se pagara en cuotas mensuales en vez de un solo de un solo sopetón. De un solo sopetón. Entonces, en la medida que tú le hagas caso a la gente que te está asesorando en este caso es la corredora, ¿no es cierto? Que le dio esta sugerencia que en esta pandemia esa ha sido una tónica bastante habitual, él logró resolver esta problemática y dijo y todavía fantástico porque el dividendo lo tengo en 200 mil pesos, así que por lo tanto igual me gano 50 loquitas y estaba feliz. Ahí hay que hacerle caso al experto, muchas veces los corredores me dicen, me topo con gente que uno como como inversionista tiene en la cabeza algo, algún precio, alguna cosa, pero resulta lo que te dice el experto, te dice, oye, este departamento está en 250, sí, pero yo lo quiero render en 300 porque con eso es un buen precio para mí y resulta que no es. Claro, pero el arriendo no es un valor que uno fije. Correcto, lo fija el mercado. Lo fija el mercado, es la regla de oferta y demanda, el precio equilibrio y es bien estratégico esto, si es que tú quieres aumentar la velocidad, igual que los autos, no sé si tú me dijiste que te dedicabas a los autos, has contado que a los seguros si lo quieres vender rápido, ponlo un poco por debajo del precio mercado, no demasiado bajo porque es sospechoso que algún problema tiene el auto. Sí, trata de no ser el último ni el más caro, tú te vayas a los filtros y te vayas para abajo. Claro, y de ahí, el más caro está en 500 y el más barato está en 100, mantente por ahí entre medio un buen negocio. Pero ojo, también se produce algunas veces la vacancia hay que mirarla como una oportunidad porque resulta que si yo tengo sí, porque si yo tengo a un cliente por ejemplo arriendo mi departamento y se lo arriendo en 400 mil pesos y resulta que no le subo y este arrendatario se queda feliz y lo tengo 5 años y yo lo mantenía en 400 mil pesos porque, ¿sabes qué? Prefiero que me pague a que a buscar otro arrendatario y aparte que el tipo me cuide del departamento me lo tiene impecable me lo tiene impecable no tengo ni un problema pero resulta que cuando se va por algún motivo el vecino se está rendando en 500 o se está rendando en 450 470 entonces tú dejaste de ganar esa diferencia por no subirlo claro es importante recomendar acá lo hemos dicho en reiteradas ocasiones pero siempre es bueno recordar los contratos de arriendo se tienen que reajustar por IPC es decir por inflación mínimo una vez al año ojalá cada 6 meses y si lo quieres hacer mensual inclusive podrías llegar es poco es poco común pero hay departamentos que se arriendan en UF se arrienden en UF todos los meses calculas la UF del primer día del mes o los primeros 5 días del mes del día de pago del arriendo y se hace así es complicado por lo tanto estar calculándolo todos los meses pero se puede existe eso existe ¿quién se ha metido en el portal de inmobiliario algunas veces valor en UF arriendo en UF y arriendo en pesos arriendo en pesos sí yo estoy metido estoy todos los días metido en el portal inmobiliario ya me sé buscando departamentos con COVID y portal inmobiliario ahí me ha servido el GoPlace GoPlace es muy bueno oye y luego está la segunda situación eso fueron todas las situaciones más o menos siempre hay más pero el ángulo cuando yo me quedo cesante y ya tengo un crédito bibliotecario en mi espalda mi casa propia renta residencial y todos los puntos que me morir y luego viene el segundo caso de cesantía que es un poco más delicado y es el que ve la mayoría de las personas cuando intenta invertir que es quedar cesante cuando tengo un crédito no aprobado o en camino ¿qué es esto? no has firmado no has firmado el crédito bibliotecario todavía claro sea porque te lo aprobaron y aún no firmas y te quedaste justo cesante en ese en ese cambio o eventualmente investiste en blanco o verde es decir en etapas tempranas de la construcción del proyecto tal como sugerimos nosotros inclusive y durante el periodo que tuviste que pagar el pie que es la fecha que tú reservaste y la fecha que se entregó el departamento que puede ser 12 meses 24 meses o hasta 30 y tantos meses con hoy día con la pandemia se están atrasando todos los proyectos esta situación es delicada vos viejo ¿qué hago? ¿qué pasa con mi inversión? ¿qué pasa con mis pagos mensuales? ¿con mis ahorros? ¿con mi inversión? ¿mi ahorro? si es que yo no tengo trabajo yo no tengo trabajo yo quedo cesante ¿sí? y es una situación delicada ¿cuánto tiempo me voy a demorar en encontrar pega? ¿cuánto tiempo me voy a demorar en encontrar pega? y aquí existen varios escenarios el primero es cuando lo decías tú quedo cesante pero en menos de 60 días 90 días que es más o menos el promedio que uno se demora en encontrar trabajo salvo situaciones especiales de pandemia como las que estamos hoy día uno hace como un cambio ¿no? me despieron aquí antes de 3 meses encontré un nuevo trabajo luego está el tema cuando tú te despides ¿no es cierto? y te cambias a un nuevo trabajo rápidamente o sea en menos de 15 días ya encontraste trabajo es decir no alcanzó a terminar el mes y tú ya ya estabas en otro en otro empleo por lo tanto tus imposiciones siempre se mantuvieron pagadas y eventualmente conseguiste un mejor trabajo eventualmente o quizás un trabajo con menor ingreso pero estuviste parejito ya tenemos que tener en consideración lo siguiente si es que estás próximo a la fecha del crédito hipotecario y tuviste o enfrentaste esta situación el banco va a decir chuta Hugo estás cesante no te puedo prestar dinero o no te puedo sacar el crédito hipotecario porque estás cesante o sea no tienes como pagar el crédito hipotecario que me estás pidiendo ¿y qué pasa en esa situación? hay dos válvulas de escape que se pueden negociar antes de invertir con la inmobiliaria estoy hablando la primera es se ha puesto muy de moda hoy día que es la famosa cesión de promesa la cesión de promesa puede ser con multa o sin multa primero ¿qué es una cesión de promesa? la cesión de promesa es el acto de tú venderle o traspasarle tu promesa no es venderle es mejor dicho traspasarle es cederle tu promesa a otra inversionista en algunos casos las inmobiliarias exigen que esa segunda persona sea un familiar directo hermano tío primo papá mamá hijo esposa y hay algunas inmobiliarias que la autorizan y otras que definitivamente no la autorizan es decir te cobran multas en relación a hacer ese ejercicio y otras que tienen una multa rebajada o sin multa definitivamente estamos de acuerdo que hacer ese ejercicio es estresante ¿no? porque el trámite administrativo de 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 sesión de promesa y además está el hecho de que tienes que salir a buscarte a alguien aquí viene la buena noticia si tú compraste bien es decir compraste barato y ya pasó un suficiente tiempo como para que la propiedad que invertiste tuviera plusvalía quiere decir que la persona que te está comprando a la cual le estás cediendo la promesa está comprándose hoy al precio de ayer ¿sí? y se pasó esto se puede dar sí que esto se puede dar incluso hasta cuando yo voy a firmar el crédito botecario imagínate me he hecho justo el mes anterior que yo ya tengo todo ahí medio medio arreglado y tal como hemos dicho hay dos formas cuando uno compra en verde o en blanco el precio de la inmobiliaria que va subiendo a medida que va avanzando la obra y la plusvalía que llevó durante uno o dos años que ya tiene el departamento incluso que no se haya eso es súper importante aunque no esté construido la propiedad que tú estás que tú firmaste en esa promesa de compra-venta empieza a generar plusvalía claro de hecho es el periodo de mayor plusvalía del edificio porque tú ganas la plusvalía del barrio sector o área en el que está emplazado el edificio ¿no es cierto? que todos los edificios construidos o no tienen su plusvalía y además está la plusvalía de tu propio edificio que es el aumento del precio que la inmobiliaria le inyecta al edificio por el simple hecho de que antes estaba en planos ahora están haciendo ¿no es cierto? los cimientos ahora ya está listo el piloto ahora estamos pronto a entrega ahora estamos a entrega inmediata ya me dieron los permisos de municipales para poder vivir ahí por lo tanto cada una de estas diferentes etapas el precio del mismo de la misma propiedad va aumentando entonces estos periodos de construcción es el periodo de mayor plusvalía que tiene el edificio y esa plusvalía es la que de alguna manera tú te ganas si es que logras sacar el crédito hipotecario y es la que de alguna manera es seductora para un nuevo inversionista en la eventualidad que te veas la necesidad de ceder promesa insisto hay contratos de compraventa que vienen concesión de promesa con multa sesión de promesa con multa reducida o bajada o baja y sesión de promesa sin multa ok en pandemia hemos visto varios proyectos con esta cláusula especial de sesión de promesa sin multa justamente apelando a este miedo a este riesgo que existe realmente y luego viene un concepto que es poco conocido por el mundo de los de los inversionistas y aspirantes de inversionistas inmobiliarios de microinversionistas o inversionistas hormiga que se conocen tan bien como somos tú eduardo yo y todo probablemente la mayoría de las personas y toda nuestra comunidad y toda nuestra comunidad microinversionistas es la resiliación la resiliación es el acto de de anular el contrato de compraventa básicamente es eso en donde tú como dicen algunos devuélveme la plata bien eso es cuando tú haces un contrato de compraventa el contrato dice claramente que tú te comprometes a comprar en estas condiciones y la inmobiliaria se compromete a vender si es que la inmobiliaria no vende ellos incumplen y si tú no compras que es el escenario que estamos planteando acá tú estás incumpliendo entonces el contrato tiene cláusulas claramente estipuladas cuando es que tú incumples en el contrato y una de ellas es que tú no logres pagar las cuotas puntualmente y hay otra situación en la que tú no logres pagar el saldo remanente de la hipoteca es decir el 70 80 o 90% o 85% que la inmobiliaria haya exigido como mínimo tú no puedes pagar las cuotas mensuales porque te echaron y porque que estás con el agua hasta el cuello no estás pudiendo pagar las cuotas mensuales hay inmobiliarias que te dan flexibilidad mira no me pague este mes págueme después estas cuotas que usted no está pidiendo pagar páguemelas al final del periodo existe eso hay inmobiliarias que son más flexibles y hay inmobiliarias que son más rígidas en esta situación que estamos viviendo hoy día ya no tanto pero al principio del periodo de pandemia si existió mucha flexibilidad y hay contratos de compraventa los contratos sin ir más lejos los contratos de compraventa que estamos firmando nosotros estas semanas tienen sesión de promesa sin multa hay un espacio que dice claramente sin multa eso quiere decir que tú puedes salir a buscar un nuevo inversionista que se quiera quedar con tu negocio y ese movimiento ese cambio es sin multa para ti el nuevo inversionista tiene que ser una persona eso sí que cumpla con las condiciones de ¿cómo se llama? de tener la real capacidad para poder adquirir el departamento ese tipo tiene que demostrar que realmente no es sesión sobre sesión sobre sesión sobre sesión pues no una vez nomás o sea se supone que tiene que tener las mismas características tuyas si tú calificaste tienes que buscar una persona de similares características o mejores para que se pueda hacer cargo de todo lo que viene del pago del PIB y posteriormente de la hipoteca y además esta persona tiene que tener la plata chin chin ¿no es cierto? ahí está la dificultad tiene que tener ahorros tiene que tener platita para pagarte a ti lo que tú ya hayas pagado a la inmobiliaria hasta ese momento por cierto durante ese ejercicio de la búsqueda de esa persona tú tienes que continuar pagando las cuotas del pie caso contrario estás incumpliendo tu contrato te comprometiste a pagar tantos meses si tú no pagas un mes incumples pues y la inmobiliaria tiene el derecho de ejecutar las clánsulas que aparecen en el contrato lo que acostumbra ocurrir es lo que acostumbra o se recomienda que tú sigues pagando buscas a una persona no debiese ser tan difícil en contarle insisto es un mercado súper tiene un mercado súper bueno ojo y hay un mercado de recolocados también interesante fíjate el mercado de los recolocados es tengo un amigo que vive en Alemania se llama Rodrigo Vidal y me estuvo llamando el otro día y me dice viejo tengo un departamento en el golf no sé cuánto 14.000 UF me van a sobrar 7.000 UF te he visto que estás en el YouTube no sé cuánto y quién me recomienda y y él se quiere comprar departamentos de inversión pero sin hipoteca no quiero saber de hipoteca hay una Alemania no es cierto no 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 lo quiero comprar contado viejo que me recomienda y para esa persona ideal el mercado de los recolocados porque básicamente es es lo ideal para lo que quiere la inmobiliaria porque no quiere no quiere trámite de hipoteca no quiere nada quiere que le paguen nomás y eso es lo mismo que quieres tú le cedes no es cierto a una persona que otro perfil de ese tipo de gente es gente más adulta gente que tiene 60 años 70 años bien ya está un poco cansada se construyó su casa mi viejo por ejemplo una casa viejo gigante como 300 metros cuadrados ok y viven solo entonces ¿qué haces con una tremenda casa? están medio cansados ya y tienen que limpiar la familia se fueron todos los niños se fueron todos los niños y tengo 44 años ya soy viejo ya ok los nietos van pero van de vez en cuando y hay que limpiarla hay que mantenerla es carísimo llega un momento que se aburren y esta situación de mis padres le pasa a una enorme cantidad de gente adulta ¿no es cierto? entre los 65 y los 75 se aburren de la casa y la venden y se ganan a su un torre plata porque la compraron por no sé la compraron barata 30, 40 años atrás 30, 40 años atrás entonces lógicamente que la compraron en 5.000 UF 3.000 UF y vale 10.000 se gana 7.000 10.000 20.000 UF depende cada uno con su pelea por lo general ganan y esa gente se compra un departamento más chiquitito que le cuesta la mitad lo que le cuesta la casa y se quedan con plata y que hacen donde donde se refugian mi tía por ejemplo recibe una herencia vende un campo ¿no es cierto? vende una casa y se compró se compró un par de departamentos de inversión y hay un mercado ahí de recolocados muy interesante para este perfil de clientes Don Rodríguez González dice que pase el dato de la corredora ah mira nosotros trabajamos con Asset Plan y específicamente este edificio lo tiene una corredora que se llama Capitalizarme Rent ¿ok? Rent Capitalizarme Rent y pero nosotros hoy día estamos trabajando estamos recomendando Asset Plan ¿ok? pero si te interesa saber es esa con el tema de la corredora hay un tema súper importante quien no me acuerdo quien hizo la Rodrigo hay que buscar bien hay que siempre me acordé algo de la corredora vieja un detalle termina tu punto y dale que no se te escape siempre uno hay que buscar los tres días me decían oye tú que conocías altos corredores que dame un dato y digo ya que quieres vender te quiero vender un terreno en Villarrica hay que buscar siempre un corredor un corredor local o que se especialice en la zona donde está tu departamento no es lo mismo una casa de 300 metros cuadrados que un departamento de 50 metros cuadrados y la ubicación y la ubicación que va a ver también es súper específica porque como te dice tengo un amigo que tiene una corredora se especializa en departamentos en la dehesa departamentos casas entonces si yo le voy a pasar a él mi departamento que queda en estación central no tiene como como especializarse no va a saber no es especialista en el terreno cuánto sale el metro cuadrado cuánto está la localidad todo eso uno tiene que buscar uno específicamente del sector así que nosotros recomendamos eso no tenemos no trabajamos no recibimos comisiones por ninguno ningún corredor la gente es libre de poder hacerlo pero trata de especializarte ve alguno específico por lo general en los departamentos de alrededor de repente siempre los conserje saben cuáles son los porque te dicen oiga ¿sabes qué? hay un caballero que tiene 25 departamentos arrendados acá yo lo llamaría perfectamente si el tipo ya tiene 25 departamentos arrendados porque es un corredor que va siempre y conoce el edificio y todo cuáigatela por él pero como dice eso te iba a decir explícate que esta corredora que utilizó mi amigo para ese edificio en particular se llama Capitalizarme Rent y Capitalizarme Rent hasta donde yo sé siendo hoy día martes 13 de octubre a las 8 con 55 minutos solamente trabaja con propiedades que hayan sido procesadas por ellos mismos que hayan sido trabajadas vendidas por ellos mismos como brokers entonces si es que tú tienes otro departamento que no haya sido trabajado con ellos y que asume que no lo es porque no sabes de la existencia de Capitalizarme Rent si no sabrías no te sirve no te sirve no te van a atender hasta donde yo sé ok en cambio hace tu plan que ahí vemos en pantalla el ¿cómo se llama? el link directo link directo cualquier propia mientras tengas las características del nicho que ellos trabajan te la van a aceptar ok con recursos tú te metes como un sitio web puedes ver cómo van los gastos comunes oye es super chono el sistema que tienen ellos ellos linkean linkean tu departamento el pago de tu departamento lo linkean a cuando lo haga el cliente entonces cuando el arrendatario lo paga a ti automáticamente en tu sitio te indica que está hecho el pago ¿quién se metió alguna vez al Servipack y pone su nombre su número de cliente de la cuenta de la luz y le aparece si está pagado o no está pagado esa misma integración tecnológica de software ¿no es cierto? la tiene también esta asset plan y por lo tanto te aparece ahí en tu ficha porque la cuenta de la luz tiene un número de cliente de tu departamento y esa es la que aparece entonces tú lo ves en línea espectacular es genial viejo ya vamos más preguntas porque estamos a punto de llegar a la hora vamos don ahí don Gabriel Fernández nos dice consulta me imagino por cuánto tiempo o cuántas veces ustedes ayudan a buscar arrendatarios nosotros broker digitales no ayudamos a buscar arrendatarios nosotros hacemos acuerdos y pagamos nosotros cuando hacemos bonos por ejemplo que el último lanzamiento regalamos ¿no es cierto? la búsqueda del primer arrendatario lo hizo la inmobiliaria de hecho la inmobiliaria le va a pagar a quien nosotros definamos digamos en este caso asset plan le paga ¿no es cierto? esa búsqueda de ese primer arrendatario pero no lo hacemos nosotros sí ojo que puede ser en ese caso fue puede ser asset plan o si tú tienes algún corredor especializado en la zona y dice mi hermano es corredor y yo quiero que él me vea se le va a pagar a él lo que corresponde ¿ya? pero nosotros no nos especializamos en ayudar a buscar arrendatario donde abrieron nosotros nos dedicamos en asesoría inmobiliaria y en hacer buscar una oferta irresistible y hacer orquestar un lanzamiento juntar a la comunidad en un espacio específico del tiempo y hacer una oferta específica para la comunidad y le ponemos beneficios especiales entre ellos lo que estamos mencionando la búsqueda de arrendatario y conseguimos que el inmobiliario o nosotros mismos nos pongamos con cositas adicionales además del mismo proyecto que tiene que tener también ciertas características especiales que lo hagan rentable ¿no? así es vamos con la pregunta nos recaudamos no es lo que hacemos nosotros nosotros no tocamos plata hacemos todos los contactos nomás somos un puente una vía de acercamiento dice aquí don Mario Mesías hola amigos consulta ¿cuántas propiedades de FL2 puedo tener para acceder al beneficio tributario y cuál es el impuesto aplicado? el DFL tú puedes tener hasta un máximo de dos propiedades asociadas a tu RUT con DFL2 bien dos la tercera hay que pagar un mayor impuesto pierde los beneficios del DFL2 que básicamente son el más importante es que no estás obligado a declarar los ingresos por arriendo de dichas propiedades el tercera propiedad los ingresos por arriendo van a tu global complementario por lo tanto si tu global complementario es del 30% eso te va a pegar fuerte ahí conviene eventualmente asesorarse por un contador tributarista que te oriente respecto a la posibilidad de sacar una unipersonal que eventualmente así como tú pagas impuestos así como declaras ingresos también declaras gastos eventualmente haciendo un buen ejercicio puedes llegar a pagar muy poquito o nada de impuesto bien estructurado con un buen contador tributarista ¿cuánto es el impuesto aplicado? no me acuerdo no soy tributarista ni contador no me lo sé exactamente pero el que te acabo de mencionar es el más relevante también están las contribuciones que no me acuerdo cómo se calcula me tendría que me estiré a internet a buscar para responder específicamente hay un mayor pago porque el DFL2 te quita un poquitito te ayuda con el pago te reduce en un porcentaje el pago de contribuciones y al no tenerlo si en general las contribuciones en general se calculan equivalentes a un mes de arriendo es más o menos un mes de arriendo el costo un poco menos de un mes de arriendo por ejemplo yo pago en el arriendo no sé yo cobro 500 mil pesos ya al año es más o menos pagar esa misma cantidad 380 4% yo pago más o menos eso como 350 eso pago yo por un arriendo una propiedad cuyo arriendo es de 550 600 mil pesos aquí el señor director nos dice extensión de 50% a los beneficios del DFL2 extensión del 50% del pago de contribuciones extensión no extensión 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 del 50% en el pago de contribuciones todas las propiedades nuevas que se encuentran acogidas al DFL2 están exentas del 50% del pago de contribuciones por un periodo determinado dependiendo del metraje de la vivienda hasta 70 metros cuadrados 20 años entre 71 y 100 metros cuadrados 15 años entre 101 y 140 metros cuadrados 10 años es el punto 1 punto número 2 rentas libres de impuestos si una persona natural obtiene ingresos derivados del arriendo de un bien raíz no agrícola debe tributar bajo las y ahí quede cortado ahí dice ahí lo puso bajo las normas contempladas en la ley del impuesto a la renta L.I.R. ley de impuesto a la renta el beneficio de la vivienda al DFL2 es que están libres de impuestos están libres de impuestos lo que no implica me está llenando me está llenando de mensajes espérate un segundo lo que no implica es que todo lo que se reciba producto de un arriendo no es renta esta franquicia no se extingue en el tiempo a menos de que la propiedad pierda la condición del DFL2 punto número 3 Eduardo por favor usted lee mejor que yo yo leo punto número 3 dice descuento del 50% al arancel del conservador de bienes raíces al momento de comprar la vivienda se debe inscribir en el conservador de bienes raíces cuyo trámite tiene un valor aproximado del 1% del valor de la propiedad cuando hace parte del DFL2 solo hay que cancelar la mitad de esa obligación o sea estarías pagando el 0,5% tiene un cuarto punto dice reducción de la tasa de timbre y estampilla señor director el último punto por favor que no vamos a estar hasta las 10 de la mañana dice reducción de la tasa de timbre y estampilla cuando se adquiere un crédito cotecario para comprar una vivienda se debe asumir el pago del impuesto a la ley de timbre y estampilla correspondiendo a un monto aproximado del 0,8% sobre la totalidad del crédito pero en el caso de que el financiamiento sea para la adquisición de una vivienda de DFL2 la tarifa corresponde solamente al 0,2% súper importante ese punto o sea tenemos un 0,5% en el conservador de bienes raíces y un 0,6% del valor total del crédito de descuento en este caso así que esto va a ser un live completo esto si mira y aquí me pone el punto 5 la excepción de impuestos a la herencia y donaciones es súper importante que lo puedan leer chicos está a disposición uno googlea y pone DFL2 y empieza a aparecerte toda esta cantidad de puntos oye este tremendo en caso de venta la ganancia está libre de impuestos wow está súper bueno está súper bueno qué importante que es el DFL2 sí otra pregunta señor director nos dice Claudito Montoya tengo un departamento Santiago quiero comprar otro ¿cómo lo hago para obtener crédito? Claudito Montoya hay que chequearlo ahí no es que tú ya tengas un crédito no te impide comprar más propiedades hay muchas estrategias donde ver hay que elegir la mejor para ti podemos pasar si ese crédito lo tienes con el banco podemos traspasar la propiedad a una mutuaria o el siguiente crédito lo podemos tomar directo con una mutuaria hay un montón de estrategias si quieres Claudio tenés que comprar otro verlo bueno en la masterclass explicamos un poquitito eso y si no después podés agendar una reunión para verlo la primera pregunta que le haría yo a Claudio es que si ese departamento que ya tiene lo tiene arrendado bajo el supuesto que lo tenga arrendado la siguiente pregunta es ¿ese arriendo es mayor al dividendo? y si la respuesta es sí ¿qué tanto mayor? ¿un 10%? ¿un 20%? ¿un 50%? suponiendo que sea un 30% mayor querría decir que si es que el arrendatario tiene más de un año de antigüedad es muy probable que el banco te preste hasta el 75% del valor de dicho arriendo es decir así como tienes una matriz de deuda el dividendo en tu matriz de ingreso el arriendo hace parte integral de tus ingresos y por lo tanto se netea el ingreso del arriendo netea parte importante de la totalidad del dividendo va a depender de qué de qué tanto más sea el arriendo sobre el dividendo es por eso que con nosotros para poder decir que el departamento realmente se pague solo es cuando el arriendo es mayor al dividendo en al menos un 30% esa es la meta que tienes que lograr como inversionista que el 30% no más hay varias formas de hacerlo pagando más pie agarrando los años renegociando la tasa para que te quede igual más baja etcétera y eso te permite recuperar tu capacidad de financiamiento y con esa recuperación reinvertir en una nueva propiedad eso don Miguel Alejandro dice saludos chiquillos cada día aprendo más esa es la idea Miguel don Miguel López que bueno Patricio Ponce buenos días saludos desde Iquique tierra de campeones don Patricio profesor matemático don Enrique dice aquí si yo quedo cesante y no quiero renunciar a mi departamento existen inmobiliarias con seguros asociados para esto como los seguros de cesantías de crédito podría ser podría podría ser pero no estoy seguro profe tendría que tendría que buscarlo no he escuchado nunca que haya seguro a ver hay un seguro de la de la de la inmobiliaria que es el seguro en verde que te que te que te cubre la inmobiliaria en caso de que no no se haga el proyecto pero eh no tengo entendido que no hay para para comprar para protegerse uno en caso de que no lo pueda pagar hay seguros de cesantía sí eh pero en este caso no lo sé lo voy a lo voy a averiguar pero no me suena nos veo mañana a las 8 18 nuevamente nos vemos chao y y y y y y